¿Qué es la Procesión de Viernes Santo? Hay muchos años que se suspendió durante más de un siglo, pero regresó y regresó con más fuerza que nunca. También tenemos como recorridos especiales el Villacruz Angelopolitano, ahí en el Barrio del Alto el tradicional Villacruz. No se sabe si los frailes que vinieron franciscanos en esa época fueron a Jerusalén, pero trataron de interpretar parte de lo que era Jerusalén en esa zona de la ciudad. Entonces tenemos los Villacruces los siguientes días. El miércoles 27, jueves 28, sábado 30 de marzo a las 10 y media de la mañana, la cita va a ser en el átrio de la Iglesia de San Francisco, en Boulevard el 25 de mayo y 14 de oriente. Estos recorridos son gratuitos y son por los principales puntos que están mencionados en lo siguiente, que es el Sirineo, la Séptima Capilla, las Prañideras, la Tercera Caída, el Espólito, la Crucifixión, la Inspiración, el Descendimiento y el Santo Sepúlgo. Y también tenemos los recorridos de las áreas privadas de la Catedral. Esos recorridos que el arzobispo de Puebla nos ha permitido, como en muchos lugares del mundo, que se abren los lugares para los turistas. Se están abriendo también. Esto va a ser la Semana de Pascua. Y esto tiene una razón, porque la Semana Santa, la Cítica Catedral, tiene una manifestación de gente impresionante, que sería imposible poder dar estos recorridos como se deben de dar. Entonces, va a ser el miércoles, jueves y viernes, con dos horarios, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Muy, muy importante. Tienen que reservar antes en el módulo de información turística, ya que la Catedral nos pide por lo menos 5 personas mínimo y máximo 35. Si no se juntan las mínimo 5, el padre no nos abre. Entonces, para que nos abra bien y podamos disfrutar, tiene que ser mínimo 5. Que acá siempre el temporal alta se junta. Pero sí queremos informarlo para que la gente vaya con tiempo a reservar. Y tiene un costo que va directo a los fondos de la Catedral. Es más, quien cobra esto es el propio administración de la Catedral, que son 100 pesos por persona, por recorrido. Los mayores de 65 años, los que pertenezcan a la INAPAN, que pagan 50%. Los menores de 12 años pagan 50%. No hay paso para personas con discapacidad, porque la Catedral de Puebla no tiene, desafortunadamente, facilidades para eso. Y entonces, sería un poquito complicado. Pero, visitan el Ochavo, el interior del coro, la Sacristía, la Sala de los Gobelinos, la Sala de Capitular, donde están las imágenes de los obispos y los obispos de Puebla. Y hacen un recorrido por la Sacristía y parte del interior de la Catedral.